Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca, la chica super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tú estás 30.000 pistas los lituchis, tu novio no vale ni la cuchi Se parece, le presentamos a mi doña Usi, pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento, vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz Con el mahón aprieta o me seduce Luz, aquí se guaya sin luz Baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres onde Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres onde Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento Ey, vamos pa' mi apartamento Si, te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, a ella le gusta Yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, solo le gusta Ay no, flow, pusiste el coro de la otra canción Espérate, 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 yo lo arreglo Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Dime la flow BK Cerebro Yo, yo es Balvin El bloque Nosotros somos la familia Rich Music